Los atrapé Nos encontramos en el parque de la solidaridad Aquí en Tonalá Ya se acerca navidad y estamos en esa época del año Donde las calles principales se llenan de luces y colores Y junto con eso llegan las pistas de hielo La verdad es que todos de chiquitos Nos queríamos subir a esas pistas de hielo Pero no todos tuvimos la oportunidad Así que hoy a mis 22 añotes A los que no han hecho cosas que chiquitos les hubiera gustado Porque creen que ya están muy grandes Yo los invito a que cambien esa mentalidad Porque tú dices, ah no mames tienes 22 Pero te lo juro que hay gente de 20 años que dice No wey, ya estoy grande, yo no voy a ser esas mamás Para todo eh, para aprender a patinar, a dibujar Con lo que sea Yo los invito a que hagan algo nuevo Se salgan un poco de su zona de confort Y si tú eres una de esas personas que todavía no ha patinado en hielo Te voy a explicar lo mejor que yo pueda ¿Cómo se siente? Si es similar a utilizar los patines Si te resbalas mucho Si te caes, te pegas feo Todo, todo, todo eso Les voy a ir explicando poco a poco Y paso a paso Así que acompáñenme La primera duda ¿Son filosos? Y no, no son tan filosos Sé que está grueso Pero yo creo que si vas corriendo en chinga Y le pegas a alguien en la pantorrilla Si se la quebras, eh A la madre Un gusto Delgado, delgado, delgado Gracias A la madre Amigos, se siente muy extraño Ya porque Yo tengo buen equilibrio y todo el pedo, ¿no? Pero, uy El morro que no puedo utilizar el teléfono Amigos, se siente bastante más difícil que patinar Con patines de líneas Es una hilerita bastante, bastante delgadita Cuando patinas por el hielo Haces una de líneas Yo tenía una duda que si esas líneas Si las sentías Y la verdad, sí, sí, sí siente como Mini topecitos Pero Me dicen que hay tres tipos de frenos El primero de ellos Es abrir los pies El segundo Es utilizando el pie de atrás Para frenar Es un poquito difícil 20 minutos después Listo Desgraciadamente no pude grabarles Bien Porque me dijeron que no se permitía el teléfono adentro Y pues es razonable Te enfocas en el teléfono No ves a la otra gente Tumbas a los niños Fue una experiencia bastante Eh Satisfactoria La verdad, me sentí como un niño chiquito Y los que cuidan Cuando la gente se cae La verdad es que son súper atentos E incluso Como vieron Me ayudaron a A ponerme los zapatos Cuando me caía Llegaron Luego, luego me decían ¿Estás bien? Y yo sí, sí No te preocupes E incluso hay muchísima seguridad Hay policías Bomberos Están bastante bien preparados Muchas gracias, eh Gracias Ok, preguntas Preguntas ¿Es más difícil que patinar con patines de línea? Sí Un poquito más Te llegas a acostumbrar Muy fácil Si ya sabes patinar en patines de línea Se te va a hacer muy fácil ¿Es filosa? No creo que Bueno, dependiendo De tanto patinar Sí llega a tener un poquito de filo Pero en sí no es filosa Si vas dándole Y con eso le pegas En el huesito de aquí Se lo quebras de ley Es bastante peligroso Si te caes Y alguien te pasa Con los dedos No creo que te los moche Pero sí te va Si te va a dar una Una buena cortada Tráiganse agua Tengo una sed Sí Es bastante cansado Se empieza a sentir En las pantorrillas De repente El esfuerzo Y ya para terminar Atrás de mí Se encuentra la máquina Con la que hacen El hielo La verdad Se ve bastante monstruosa Bastante gigante Estoy un poquito lejos Porque sí hace muchísimo Ruido ¡Es de mi voz! ¡Es de mi voz!